Yo ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la vengo por aquí o la vengo por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le puedo decir Que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Y que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tu la nena que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Y que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tu la nena que quiero yo Ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mil lugares Alguien venga dígamelo ya Si la vengo por aquí o la vengo por allá Se ha perdido la noción del tiempo No se la hora, el día ni el momento Si alguien sabe dígamelo ya Si ha pasado un año sigo una eternidad Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Y que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tu la nena que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Y que me des tu cariñito mi amor Y que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tu la nena que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Y que me des tu cariñito mi amor Y que me des tu cariñito mi amor Y que me des tu cariñito mi amor Y que venga alguien y me lo diga Si la vengo por aquí o la quiero, la quiero, la quiero Si quiero, si quiero, si quiero tu cariñito aquí Te busco por el mundo y no te puedo conseguir Navego por los mares sin poder acharte Y que anhelo ese gran día que puedo encontrarte